Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo jornada, alcista, la que hemos tenido en Europa, no tanto en Wall Street a estas horas, donde está bastante mixta el Nasdaq plano, el Russell a la baja y el S&P 500 subiendo, pero muy poca cosa. En Europa nos hemos beneficiado del efecto psicológico Draghi, que ha sido encargado para que forme gobierno en Italia como primer ministro. Esto ha gustado mucho, la bolsa italiana, los bonos italianos y a los bancos italianos, ya han contagiado a otros índices, especialmente a índices como el IBEX. También el sector de Telecos ha apoyado mucho los buenos resultados de Vodafone, como podemos ver, más 2,16%. Esto ha ayudado también a Telefónica en muchos momentos de la sesión. También han ayudado los buenos datos de PMI de servicios, especialmente en Estados Unidos, espectaculares, no tan buenos en Europa, pero mejores de lo esperado, excepto en España, ojo con España, que los ha dado bastante peor de lo esperado. También ha habido dato de ADP, de creación de empleo privado en Estados Unidos, que ha sido bueno. No obstante, desde un punto de vista técnico, si nos fijamos en Estados Unidos, que al final es quien manda más, pues se ha neutralizado la corrección, pero hemos vuelto a la misma zona de antes, la misma zona donde salía papel y atasco de antes, y con todas las divergencias otra vez activadas, divergencias que además son bastante notables.